¡Muy buenas calles Latinoamérica! ¡No, no te lo vengas en el corazón y no pidas con fe! Si es para tu bien, te va a llegar. No se imaginan el susto que va a estar aquí para hoy. Hoy, quiero darle primero gracias a Dios que me tiene con vida y poder estar aquí delante de ustedes. Segundo, quiero dar las gracias a usted, señor Leao, y a usted, señora Leao, por permitir que millones de familias hoy tengamos una realidad diferente. También gracias, señorita Sinti, y Junta Directiva, por proponer mi nombre para tan importante evento. Y obvio, ¿cómo no agradecer a la Mesa Nacional por todo lo que ha significado el crecimiento? Hoy, solo Dios sabe por qué las cosas llegan. Y quise denominar este entrenamiento, ¿imposible o imposible? Y hoy, a través de él, quiero decirte como una persona como tú o como yo, que no somos extraterrestres, somos de aquí, con dificultades, con luchas, con sufrimientos, a través de estar, incluso en los momentos más difíciles, aún se pueden confiarles también. Quiero arrancar también por dar las gracias a la corporación que hace su mayor esfuerzo y trae personas externas a capacitarnos, como Alex Day, quien ha sido orador a nivel internacional o para otras compañías de México y Marcos. Pero no puedo dejar pasar este momento sin decirles que no es la compañía ganó el cielo. Y escucha muy bien esto, no es la compañía ganó el cielo. No es como ninguna otra compañía en network marketing una industria. Somos únicos, somos la red de consumo más poderosa que existe y que va a existir en los próximos 100 años. Por eso, todo lo que acabamos de escuchar, la gran mayoría, aplica para esas compañías que se dedican a vender. Y eso fue lo que más me enamoró de Garmexel, que aquí no somos comerciales, que aquí no tenemos que vender, que aquí la que se encarga es todo Garmexel, que nos provee todo, oficinas, producto, importación, seguridad. Todo esto lo hace Garmexel, yo no. Para eso nos asociamos con el gigante más grande, con el señor Leao y su visión. Y esta historia que les quiero compartir en muy poco tiempo, fue gracias a que un corazón genuino como el de mi esposa y una visión correcta nos llevaron a querer bendecir y ayudar a otros. No es de la parte económica solamente, porque si ustedes escuchan bien la visión de Garmexel, es llevar primero salud, y por ahí empezó nuestra historia, y luego llevar prosperidad. Es por eso, que hoy, estoy aquí parado, sin poner anuncios en el periódico, sin montar oficina, sin reclutar masivamente, y solo ayudando a las personas con tu hermano. Quiero arrancar con un contexto, porque es muy importante que entendamos que todos ahí vivimos momentos de crisis, en los cuales, en los cuales, tú tomas decisiones equivocadas, como yo tomé tantas en mi vida, y como quizás, mi familia y hoy que veía ese video, porque no lo conocía cuando me estaban presentando. Mis lágrimas flotaban, de ver a mi viejo, ¿dónde estás, pa? Gracias. 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 A ti, y a mi mamá, que hicieron por encima lo que podía, para darme lo mejor. Y que gracias a lo que él recibió, a lo que la familia recibió, tomaron muchas decisiones en crisis, y llevaron a toda la familia a llegar momentos muy difíciles, y lo mismo recibieron de sus padres, donde muchas veces las decisiones llevan a pensar que es imposible cambiar la historia, que no se puede lograr, y cuando yo estaba creciendo, lo pensé muchas veces, cosas, y yo no sabía si era imposible, o si tenía que tomar la decisión de que fuera imposible no cambiarla. Y he visto a través de los años, que esas crisis muchas veces son pruebas, pruebas como las que el señor Leao tuvo que pasar durante estos más de 25 años de historia. 20 y tantos años de historia, en los cuales lo han destapado varias veces, y en los cuales por su cabeza me imagino que fue muy difícil perseverar. Pero gracias a que este hombre ha perseverado, tú y yo estamos acá cambiando nuestra historia. porque él vio que una dificultad, una y otra y otra y otra vez, es para sacar lo mejor de ti y lo mejor de mí. Me lo cuesta entenderlo, porque en los momentos de crisis tú no lo ves. En el momento de la crisis tú no lo ves. Así como yo no lo veía muchas veces. Y hoy, quiero que estés aquí conmigo, que no te vayas, porque el que persevera y confía en Dios todo lo alcance. Y quiero contarte la historia de un hombre común y corriente. Bonito cuando era chiquito, no se dañan las prestadas cuando crecía. Pero soy de una familia normal, tradicional, en la cual puse esa foto de chiquito porque mis padres mucho tiempo pagaron el colegio privado para darme lo mejor. Pero lo que ellos no sabían es que uno como estudiante, cuando está en clase y lo llaman de coordinación, a decirle, por favor dile a tus padres que paguen para poder entregarme las calificaciones. Muchas veces eso te hace pensar que es imposible tener hijos. Te hace imposible ver que la vida sí se puede construir en abundancia. Y a pesar de que para ellos sostenerlo, eran a toda costa porque querían lo mejor para mí. Desde los ocho años, porque he sido muy amiguero, entre comillas. Y me han gustado mucho las niñas, gracias a ellos haber conocido a mi compañero de todas. Y está aquí sentada. Un aplauso para mi amante, mi esposa. Son ocho años. Es como una sola. Ocho años. Y tuviera que vender pasteles, confío, y distribuí para poderme sostener y poder invitarnos a cualquier cosa. Y estoy seguro que tú muchas veces has tenido que hacer lo que te toca, no solamente lo que quieres. Y ahí, yo tomaba la decisión de querer cambiar mi realidad. Y soñaba en esa época, con una casita chévere para mis hijos. Los queridos que hicieron habían ganado. Soñaba con Disney. Y muchas veces, yo no sé a quiénes, vieron en el televisor la imagen de Disney. Y querían romperla para poder penetrar porque sabías que era imposible que tu familia, sin con qué mercado, pudieras conocer Disney. ¿Quién quiso romper el televisor? ¡Levante la mano! Gracias, porque yo estaba ahí. Y sabía que no lo iba a poder construir. Porque mi papá me decía, y mis tíos, mi hijo, regalado hasta de una puerta vomitada, vénese. Porque era imposible conocer el otro lado. Y mi pasión, las motos, mi servicio. Muchas veces es imposible considerar la vida distinta. Y hoy quiero decirte que... Hoy, tenemos que tener gratitud. Y lo veíamos al principio. Porque si no fuera a poder, ya no hubiéramos construido lo que hoy somos. Y hoy te mirarías al espejo y no verías nada de ti. Y todo eso que ha pasado atrás, hace parte de la historia fundamental para que hoy seas una persona de carácter. Una persona que puede mirar atrás y no cometer los mismos errores. Empresario o no empresario. Todos aprendemos. Pero no nos podemos conformar solamente con vivir la vida como crees que se da. Porque para eso sí se necesita valentía y esfuerzo. Para construir una realidad que pueda superar tus sueños. La herencia pesa. Así como sacamos la calvicie, en mi caso, de cuenta de la familia paterna. También se generan malos pensamientos. De incapacidad, de imposibilidad. Que te dicen, no se puede. Aún tengo tías en el negocio diciendo, es muy difícil. No se puede. He dejado de hablarme dos años. Porque no entendían que era ganarse. Y las traté de forzar. Y cuando arrancó, mi papá me decía, amigo, estudie. Para que tenga un buen trabajo. Quizás tenga una buena jubilación. Y ahí sí, puedas disfrutar. ¿A quién le dijeron eso? A todo, ¿cierto? Y me encontré con una realidad. La realidad es que, como yo no quería repetir la historia de mis padres. En la pobreza o en la escasez. Me fingí un referente en mi familia. Y ese referente era el que más dinero tenía. Y era ingeniero naval. Por ende, yo quería estudiar ingeniería naval. Por el dinero, no porque me apasionaba. Porque pensaba que la felicidad estaba en el dinero. Afortunadamente, Dios me dio un solo riñón. Y no pude pasar ingeniería naval. Necesitaba a los dos. Y ahí se me cortó otro sueño. De ser libre. De querer hacer lo que yo quería. Aunque fuera en ese momento difícil. Y por eso estudié ingeniería civil. Como muchos han estudiado. Con crédito en el ICTEX. ¿Los colombianos conocen el ICTEX? ¿Sí? Y han tenido que prestar platica. Y sacar con el tío que tenía plata, que sea fiador. Crédito en el cooperativo. Y prestar servicio en otras compañías. Para poder sacar adelante mis estudios. Y a propósito, gracias papá por que también estuviste ahí. Soportando. Aplausos. 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 de los 600 millones de pesos. 800 millones. Es decir, inviertes 800 millones para que tú salgas, sin experiencia en el área de formación con menor de un año, con un ingreso de 4.870.000 pesos. Eso es algo así como 1.500 dólares. Para mí era imposible poder lograr vivir una vida distinta a las que mi familia estaba acostumbrada viviendo. Y fíjense las expectativas ahí, pero Dios siendo tan grande, me regaló la bendición de tener un hijo. A mis 24 años nació mi hijo mayor Nicolás. Estudiando sin con qué sostener mi carrera, tenía que escoger entre o ser padre responsable o estudiar para seguir viendo lo imposible de poder generar libertad. Me escogí ser padre responsable. Y como escogí ser padre, gracias. Porque tuve la decisión de casarme con esta mujer, monavilloso. Y cuando tú sales y te encuentras con que tus vecinos están más pobres que tú, tu vista frontal es un árbol y gallinas abajo. Y que tu hijo o tus hijos, porque llegaron uno tras otro, no tenían dónde salir. Porque muchas veces, las balas de ese barrio nos hacían ocultar. Tú ahí no sabes qué vamos a hacer contigo. Solo la fe me sostuvo. Porque yo, estando ahí, y creyendo que lo tenía porque ya estaba trabajando, solamente tuve la oportunidad de conseguir lo que fue. ¿Cuántos conocen el rebusque? Este también es el rebusque. Levantenme la mano, por favor. En colombiano, dícese, en el verbo, hacer lo que le toca, más no lo que le guste, para sostener a su familia. Y la verdad, eso hizo. Y yo veía el sitio donde vivía, no con uno, ni dos, sino casi seis hijos. Y durante todo ese tiempo, tenía que ver a mi esposa, tívida, en ese mismo lado. Y escuchar esto que te voy a decir que es muy importante. Agradeciendo la pobreza, para no tenerse que montar en un avión por el miedo que le daba. Y poder conocer las maravillas que habían del otro lado del mundo. Porque cuando yo estaba ahí, sentía que no había parado de más disponible en mi casa. Para mí, era imposible. Imposible poder montar un imperio con mi esposa. Porque a medida que iban llegando los hijos, iban llegando más bendiciones y gratitud infinita con Dios. Pero hubo momentos en los que me tocó ir a un corregimiento en Antioquia, cerca de Medellín, llamado Santa Elena. Y lo único que había para hacer en ese rebusque, era revisar los estados de los pozos sépticos, de todas las fintas que habían hallado. Y yo, un misionario, uno que quería cambiar su realidad, estaba en el monte, destapando los pozos sépticos. Y queriendo cambiar la realidad de mi familia. Y cada momento que veía una flor, la cogía. Y se la llevaba mi esposa como signo, de que íbamos. Y hubo muchos momentos difíciles cuando era un canclado de una compañía multinacional. Donde haciendo lo mejor. Y aquí tengo algunas compañeras que estuvieron conmigo en esa empresa. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y ahí, dos meses y medio, me contrataron por un salario mínimo. En Colombia son 250 dólares. Para sostener a mi esposa, a mis cinco hijos. Y después de tener que hacer 30 llamadas todos los días, a personas que no conocía, 30. Llegó un momento en el que llegué a mi casa. Y me sentí derrotado. Y le dije a Dios, ¿por qué me estás permitiendo vivir esto? ¿Por qué? Si yo no quiero. Si yo quiero dar una vida mejor a mi familia. Y le dije a Dios, ¿por qué me estás permitiendo vivir esto? Y Dios me dijo que yo iba a llegar a la tierra prometida. Y esa tierra prometía la encontré en Canexel. ¡Adiós! 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 Yo trabajaba y tenía todo lo que humanamente se puede tener. Buen empleo, compañía multinacional, buen estatus, mejor asesor de América Latina. Quiero mostrarte, antes de pasar la siguiente diapositiva, esa era la casa donde ahorita vienes el video donde vivíamos. No teníamos en un comedor Rimas, que está con la torta de un cumpleaños. Y tú llegar siendo el ente, a la casa sin comedor, sentarte con tus hijos en la silla donde guardan los juguetes, a compartir con ellos, pero mira la cara. Éramos felices. ¿Y sabes por qué? Porque mientras que mi esposa estaba enferma, mi esposa estaba enferma, mis hijos estaban enfermos. Aunque fuera imposible, acá, acá quería que fuera imposible no poder cambiar mi realidad. Y me iba a trabajar, y Dios, y tú, si eres bien en lo poco, se te va a concederlo mucho. ¡Gratitud! Y esto para mí fue muy importante, porque ahí estaba siendo reconocido como el mejor asesor de América Latina. Por eso dije que no quería volver a vender nunca más. Es muy difícil vender. Es muy apasionante, sí, pero es muy difícil. Y ahí, vestido de smoking, con ese título yo no tenía con qué alquilarlo. Grabaron un video para mi familia, y yo lo tuvieron que grabar en las afueras de mi casa porque no había muebles. Tuvieron que pagarme el vestido a mi esposa porque no tenía con qué pagar el alquiler. Y tuvieron que pagarme la peluquería porque tampoco teníamos con qué ir a la peluquería. Y trabajaba todo en un año para levantarme una sola vez en avión. Porque la compañía nos llevaba a almorzar a Bogotá, y el mismo día nos devolvíamos. Esa es la imagen del lado de allá. Mejor asesor del país. Estatuas, pelados. Tenía cinco mil pesos en el bolsillo y estaba enfermo. Y estaba en Andrés. Bueno, casi digo el nombre completo del restaurante. Y no me pagan por eso. Y mientras tanto, mis hijos esperándome en casa. Mi esposa esperándome en casa. Dando lo mejor como tú hoy puedes estar dando lo mejor. Y yo ahí, con sueldo de gerente de compañía multinacional, estaba solamente satisfecho. Porque tenía escasamente lo necesario. Y quiero dejarte esta plaza hoy. El éxito es abrir los ojos cada día y ver que estás con los que amas y tienes libertad. Y yo era exitoso cuando no tenía tiempo. Y yo era exitoso cuando no tenía cantidad de vida. Y eso me tenía que mover a hacer cosas distintas. Y cuando llegué a la pincel, puse menos en cada cosa porque todo lo debía. La moto que yo creía que era una BMW, me tocó la XCB, que me tuvo que prestar la plata a mi papá. El carro, que me tuvo que prestar la plata a mi papá y que tuve que sacar con un crédito. Y si le pongo 500 millones de pesos a la educación de mis hijos, quedaron 4 mil millones. Imposible sostener la vida en colegio y la ropa de 8 hijos. 4 mil millones. ¿Qué hicimos en Andrés cuando llegaron? Que yo le dije a mi esposa, que con este cafecito, nos vamos a hacer millonarios. Pero no se apañé. Y me bajó la de la nube y me dijo, ya te van a ocupar otra vez. ¿No estás cansado de montar negocios y quebrar? ¿No estás cansado de montar empresas, de trabajar para otros y ya te vas a meter en eso? No miraba a los ojos y fue muy difícil. ¿Por qué quiero darme este mensaje? No a todos se contactan de la misma manera. A mi esposa no le interesaba ser millonaria. A mi esposa le interesaba la salud. Que con solos y sobres la pudo tener con este producto. Y empezar a mejorar su calidad en mi vida. Si yo hubiera llegado a través del producto en la vida y el resultado hubiera sido distinto. Pero yo pensaba en dinero en ese momento como cualquier padre. Y no me había dado cuenta que lo más importante para ella, y gracias a eso mi amor, era pasar tiempo con su esposo. Porque en el empleo solamente me acompañaba a las fiestas cuando yo era abuelo. Pero ella no había sacado su máximo potencial que tenía, muy guardado. Porque no hablaba, porque era tímida. Y quiero contarte que ha pasado. Que a través solamente de estas personas. Y me encantó que haya salido la historia de la levante Norelli hace un momento. Norelli, hoy quiero agradecer. Porque Norelli, en su papelería, que hablaba a su hijo, de quien le dedicaba el tiempo. Cada año, cuando la conocimos, nos fiábamos los cuadernos y los morrales para que mis hijos puedan destruir. Estaba quebrado. Y ella hoy, es que va a terraria. Y que le hacía un poco bien en su papá. Es una verdad que suerte. Porque veía cosas en principios. Gracias Norelli. Ahí está Norelli, ahí está mi patrocinador, Juan Pablo Minea. Mi esposa, mi cuñada. Y el diamante primero, Juan Pablo Restrepo y su esposa. Y mira lo que pasa meses después. ¿Sabes cómo? Conformando equipos. Llevando bienestar. A cada esas personas que en la familia teníamos. Y fueron llegando amigos. Y ¿sabes qué pasa? Mira el resultado hoy, cuatro años y medio después. En esa misma foto, hay tres sobre los cuatro platinos, tres diamantes, dos diamantes ejecutivos, tres diamantes premier y un diamante royal. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque llevar salud, bienestar y los pedidos comienzan por su casa. Y comenzamos a llevarlo con la gente que más amada, con la familia. Y por eso, miren a mi viejo. Y mi amada esposa. Gracias a ti, Juan Pablo. Esta oportunidad es tan simple, como si tú estás dispuesto a tomar ganadema toda la vida. Compartirlo con los seres que amas y que ellos tomen la decisión de hacer exactamente lo mismo que tú. Tomar ganadema, compartirlo con la familia y que ellos tomen la misma decisión que tú. Hoy, celebramos la vida y por eso esa canción. Miren los más sueños que construimos en el 2013, con fechas. Vacaciones dos veces al año, carro en enero de 2015, la moto en junio de 2018 y la casa en junio de 2017. Y estudio privado. Una cosa importantísima, que no quiero que se me pase. Ya se me corre el tiempo. Para mí, las cosas más importantes son de la moto. ¿Y qué decirte? Cuando yo llego donde mi esposa le digo, mi amor, yo quiero esa moto. Una BMW 1200 y me dijo, bueno, mi amor, está bien. Constrúyela. Pero primero tenemos que tener casa propia, carro donde quemamos todos, que podamos mercar, que podamos pagar la educación a los hijos, que podamos viajar. Y ahí, te compras tu motico. ¿Cómo me les parece? ¿Ah? Y eso fue lo mejor que pudo haber hecho. Porque un porqué que era así, se creció en uno de los porqués más grandes. Y comencé a entender que lo imposible podía volverse posible. Porque mira, ese papá fue en 2013 y en octubre de 2014 ya habíamos cumplido las primeras vacaciones con los niños en San Andrés. Y entonces, esto es imposible. Porque uno que no se graduó, uno que fue gerente de una compañía, en ocho años no pudo construir nada. Y con Gabriela, lo pudo construir en dos años y medio. Y mira la moto. ¡Hobres, cuantas fotos! Quizás le digan lo mismo a su esposa. Se les incrementa el porqué, y tanto tan rapidito. La moto, el carro en 2014. Y esto es lo que no tiene precio. Compartir al otro lado del mundo con tu esposa. Gracias a los planes de Ganoexcel. Gracias a que Ganoexcel te ha entregado ese norma de pago. Que hoy nos llevan incluso a Manasia. Y durante cuatro años consecutivos se pudo ir. Y no solo eso. Esto, si vale la pena. Esa mujer tímida, negativa, que me bajó del bus cuando le presenté esta oportunidad. Esa que nadie le hubiera presentado esta oportunidad. Porque era negativa, tímida, ella se convirtió en una mujer que fue premiada a nivel mundial. ¿Cuántas personas hay en tu familia con las mismas características que van a ser tus diamantes royales? ¿Cuántas? Y no solo eso. Está siendo esta oportunidad conmigo. Le veo la cara, la felicidad. Esto es increíble. Esto es imposible. Imposible decir a Dubái. Y ese fue el regalo que ella me quiso dar de matrimonio cuando comimos 14 años. La historia es muy larga. De la que ha ido viviendo. Solamente quiero decirle que allá mi esposa y yo nos tomamos quizás el primer Gano Café. Porque apenas está construyendo la historia. Y esto, Europa, tres semanas, con tu familia, y cuando son ocho hijos, ¿eso es posible o es imposible? Allá es imposible, pero acá es posible. Esto, señor Leao, sé que me está viendo allá atrás, con la junta directiva. Faltaste mi cine. No estabas ahí en la foto, pero gracias. Porque también a ti esto se debe. Un aplauso para la gente de América, Central y Sudamérica. Mi cine Leao. ¿Saben con qué doy mi vida? Volver ese rostro todos los días de felicidad. La plata no lo es todo. Lo de la cara feliz de los seres que amas. Sí es todo. Esa es la felicidad. Y quiero dejarte con esto. Los rostros de tu familia son los que valen la pena. Por ellos. Es que tienes que tomar la decisión de que imposible es no hacerla con Gano Excel. ¡Dios lo bendiga! ¡Gracias!